Muy bien, vamos con el tercer y último resumen del día de hoy de esta grandiosa serie. Les recuerdo que si quieren más de este fanfit, deberán apoyar el contenido con su like y sus comentarios. Y para aquellas personas que desean disfrutar del contenido, en la descripción también se encuentra lo que viene siendo el enlace para que vayan y lo lean. Ahora, habíamos quedado anteriormente que nuestro protagonista Leon se encontraba en una reunión de la familia Ray Craver. Recordemos la familia a la cual pertenece Angie. A parecer, este será el motivo por el cual ellos terminan conociéndose. De hecho, Leon había salido al balcón, creo que sería, para tomar algo de aire, salir un poco de la fiesta. Y seguramente en ese momento será que se encuentre con Angie, según voy intuyendo. Por otro lado, algo que me llamó bastante la atención y fue un buen toque de parte de este chico, Fabricio, por cierto, un saludo y agradecimiento. Es que pudimos ver que Nyx se toropezó con una chica de cabello de taladro. Es decir, una chica que pertenece a la familia Roseblade. Recordemos que en las rutas alternas de esta serie, él terminó casándose con Dorotea, la cual es la hermana de Dildre. Pero la chica que utiliza el cabello como taladro es Dildre. No sé si fue una equivocación por parte del joven o quizás él quiera hacer alusión a que en su juventud Dildre, digo, Dorotea, utilizaba el cabello de la misma forma que lo utiliza Dildre. Recordemos que previamente, tanto en el anime como también en la novela ligera, Dorotea había dicho, perdón, Dildre, había dicho que en su familia ese peinado es una tradición. Por lo cual, no podemos descartar que sea con Dorotea con quien Nyx se haya terminado tropezando. Así que no importa la ruta Nyx, tu destino es siempre casarte con ella. Así que amigo, acéptalo. Esto se coloca muy interesante. Espero mis amigos estén disfrutando de estos resúmenes. Y como siempre, recuerden, utilicen la playlist para seguir la secuencia de contenido. Y así nada más que decir, comenzamos. B1. Fanfic. Ruta de Angie. Prologo, parte 3. Da. Ah, ah, ah. Alguien irrumpe de pronto en el balcón, una pequeña sombra vestida de rojo abre las cortinas y se precipita al barandal. El color dorado de su cabello brilla bajo la luz blanca de la luna, es pequeña, pero tiene rasgos de madurez en su semblante. Parece algo agotada, o quizás está al borde de un colapso nervioso. Lleva un hermoso vestido de color rojo. No, no puedo. La chica parece sostener un ramo de flores entre sus pequeñas manos envueltas en guantes de color negro. ¿O por qué es tan difícil? La chica arroja con violencia el ramo de flores azules que trae encima. Los pétalos se dispersan por el suelo. Tanto alboroto hace que mi atención se fije en la chica que estaba a una distancia notable de mí. Así que discretamente comencé a acercarme a ella. Da, da. La chica arruga su semblante y poco a poco comienza a soltar unas cuantas lágrimas reprimidas. Estaba empezando a llorar. Veía como las lágrimas empezaban a salir de sus ojos y como las mismas caen. Sobre las flores que yacen desperdigadas por el suelo. Vi una que había sobrevivido al impacto y se mantenía aún firme. La tomé del suelo y acercándome hasta la chica se la ofrecí. ¿Estás bien? Las flores no deben llorar. La chica levanta la cabeza con celeridad al escucharme hablar, sorprendida intenta disimular que no estaba llorando. Yo, yo. Yo no estaba llorando. Se ve algo linda intentando ocultar lo evidente. Me acerqué nuevamente a ella, esta vez colocando mi mano por debajo de su flequillo para apartar el cabello de sus ojos y luego acercar otra mano para limpiar una lágrima. Está bien llorar, no tiene por qué avergonzarte. Ella solo me mira con incredulidad y mientras ella frunce los labios termina por sentarse de espaldas contra el barandal y abrazando sus piernas. Yo, yo. No, no quiero bailar con el príncipe. El príncipe debe de ser alguien muy importante si está destinada a bailar con él. Me, me he preparado. Por varios meses para estar a su nivel. Pero cada vez que lo intento, ella suelta un fuerte sollozo. Siempre termino tropezando con él. Suena a que los nervios siempre terminan por ganarle el juicio. Papá. Ese siempre me termina culpando de todo. Por más que intento. Todos tienen puestos sus ojos en mí y yo no sé. No sé cómo. Yo solo. Creo que soy capaz de ver lo que sucede. Tan pronto como iba a darme una respuesta le interrumpo colocando mis manos sobre sus mejillas y aplastando un poco su cabeza para mantener una mirada fija puesta en ella. Eh. Preguntaba a ella en plena confusión. Yo solo le dediqué una sonrisa. Sé bueno con ella. Tu papá no está aquí, ahora mismo. Solo estamos tú y yo. No pienses en nadie más. Ella parece no entender lo que quería decir y su rostro cada vez más empezaba a enrojecer. Ella se siente sola, luego de decir eso suelto su rostro, y me siento a un lado suyo, también abrazando mis piernas. Mi familia es una varonía fronteriza. La esposa principal de mi padre nos obliga a mantener apariencias, sé lo que se siente ser presionado al extremo para dar una imagen falsa de ti. Mi mirada se desvía hasta el hermoso cielo nocturno. No me había detenido a ver lo hermosas que estaban las estrellas al lado de la luna. Ella no me apartaba la mirada ni un segundo, estaba confundida, sorprendida e intrigada por lo que decía. Tú. ¿Tá también fuiste presionado? Sí, hace unas horas estaba con las piernas molidas, no era capaz ni de ponerme en pie. La chica parece estarse calmando, y mientras se limpia las lágrimas ella se sienta más al lado mío. Eso suena doloroso. Lo es, pero no parece tanta presión como bailar con el príncipe. Ella aparta la mirada hasta el suelo, admirando el desastre que había provocado con las flores. ¿Cómo? Haces para no sentirte presionado, como lo hago. Esta pregunta me cae como balde de agua helada. Nunca me había puesto a pensar con detenimiento el por qué, a pesar de vivir en un mundo donde todo parece ir en mi contra. Sigo encontrando motivos para sentirme bien. Nuevamente levanto la mirada hasta las estrellas, y ella hace lo mismo. Quizás. Porque luego de sentirme presionado, tengo a alguien en casa que me ayuda y me entiende. Empecé a pensar en mi familia. Quizás no seamos los mejores, perfectos, o de alta clase como Zora, y toda la familia real. Pero me siento bastante alegre cuando estoy con Nix, me siento seguro cuando estoy con papá, y me siento amado cuando estoy con mamá. Aunque Zora nos presione a todos, nos tenemos a todos para superar esa presión. Tú. ¿Tienes a alguien así? Yo yo. Ella había dejado de llorar hace tiempo, ahora solo mira al cielo en busca de una respuesta. No, no. No tengo a nadie así. No dije ni una sola palabra. Parece que la soledad la rodea constantemente, ella. Necesita a alguien, necesitaba a alguien con quien ser ella misma. Me levanto por un momento del suelo, y limpio la cola de mi traje, para después ponerme frente a la confundida chica, y ofrecerle mi mano. Hey, puede que no puedas bailar con el príncipe. Pero, ¿te gustaría practicar un poco conmigo? Y no te preocupes por tropezar, yo igualmente no sé bailar bien. Le hablaba sin dejar de sonreírle en ningún momento, mientras mi mano sigue frente a sus hermosos ojos rojos. Ella suelta una ligera risa al escucharme decir que no sé bailar tan bien, y sin dudarlo ella también toma mi mano para levantarse. Eres muy atrevido para ser un noble fronterizo. Ella empezaba a soltar pequeñas risitas pícaras, y la sombra de la tristeza que había en su rostro hace tiempo que desapareció. Si no eres atrevido en el campo, la vida te masticara. Ambos nos reímos ante esa pequeña broma. Su mano estaba tocando la mía, y estábamos parados uno frente al otro. Por un momento dudé en tomar su otra mano y dar el primer movimiento. Pero ella fue quien toma mi mano, y con firmeza la aprieta. ¿Qué tanto sabes bailar? Preguntó ella viéndome a los ojos. Solo aprendí vals, y al ritmo del uno, dos, tres. Al decir esto ella nuevamente me dedicó una sonrisa aún más grande. Yo también, solo aprendí a bailar así. La miré con incredulidad por unos instantes, y después me terminé riendo de la verdad. Entonces ambos terminaremos mal. Ambos reímos por última vez antes de que pusiera mi mano en su espalda, y ella en la mía. Entonces empezamos a movernos. Cuando ella llegó al balcón abrió las cortinas, y estas empezaron a emanar la música del interior. Así que, empezamos a bailar al son de la música. Ambos éramos como pequeños gorriones en su primer encuentro. Nuestros primeros movimientos llevaban el manto de la inexperiencia. Entre rama y rama íbamos intercambiando jugadas, y nuestros pies eran las piezas que cambian su dirección. Cada que teníamos que cambiar de lugar se encontraba el riesgo de tambalear al pisar mal, cada pisada era un riesgo de quedar heridos por el contrario, cada vuelta era un riesgo de caernos sobre el otro, y aún con cada riesgo. Era divertido intentarlo. Ella no se movía para nada mal, era como si me estuviera guiando con cada uno de sus pasos. Recuerdo las palabras de Madame Magali, al momento de bailar estás transmitiendo un mensaje, cuentas una historia con los movimientos de tus pies y manos. No entendía lo que intentaba contarnos en las prácticas, pensaba que solamente eran delirios de una anciana romanticista. Pero ahora lo estaba entendiendo. Los pasos de la chica eran firmes, o intentaban serlos, luego de mantenerse firme llegaba un momento en el cual dudaba sobre continuar, estaba fija en no opacar. Mis movimientos con los suyos, era muy considerada en este baile. ¿Quién eres? Damisela de rojo Me preguntaba mientras mantenía fija la mirada en sus pies, no sabía si ella hace lo mismo conmigo. Estaba tan inmerso en no tropezar, que me perdía de la belleza de su rostro. Pero aún podía sentir su mano abrazando la mía, la suavidad de su vestido sobre la palma de mi mano, lo aterciopelado de sus guantes en la otra. Quizás estoy siendo yo el inseguro al no confiar en mis movimientos. Levante la mirada, y me encuentre, con ella, que también estaba vigilando sus pasos. Ella también levanta la mirada y nos encontramos cara a cara, y con nuestro encuentro nos quedamos estáticos, uno frente al otro. Esta, todo bien, le termino preguntando sin hacer nada más. Ella no responde. Beba y leemos como es debido. Ella tampoco dice nada, más allá que asentir con la cabeza. Entonces ambos, pensando en el otro, empezamos a movernos. Sin vernos los pies, sin fijarnos en lo que hacíamos, solo nos dejamos llevar. Aquí, bajo el cielo nocturno bañado por la luz de la luna y decorado con las infinitas estrellas, dos niños desconocidos tienen su primer encuentro. Ambos inexpertos en el baile hacen su mejor esfuerzo para estar a la altura del otro. Sus movimientos fluyen como el aire que arremete contra los árboles. Los pasos de cada uno se conectan en el firmamento como si siguieran el hilo de una constelación. Poco a poco ambos se elevan con su danza y poco a poco sienten que tocan a la envidiosa luna con sus pies y que las estrellas se reúnen para adornar su ropa. Y bajo el farol de la luz de luna, ambos chicos comienzan a reír en goce y júbilo. Se ríen y bailan, bailan hasta descontrolarse, bailan de manera caótica al compás. De su melodiosa risa, bailan. Hasta que ambos cometen el mismo error, y él. Gorrión que era guiado es quien amortigua la caída. ¡Jua! Gritaron ambos antes de caer al suelo, León es quien atrapa a la niña entre sus brazos y quien recibe el golpe por ambos. La niña vestida de rojo está intacta, pero se encuentra recostada sobre León. Ambos cruzan nuevamente la mirada y en lugar de arrepentirse. Ambos empiezan a reír. ¡Ja, ja, ja! ¡Te caíste! Le dije viendo a sus ojos, tan hermosos como un rubí. Tú fuiste quien recibió el golpe. Ella dijo riendo de manera inocente. Ambos empezamos a reír de lo ridículo del momento, y sin esperarlo este momento que parecía eterno llegaría a su fin. Alguien irrumpe nuevamente entre las cortinas y se dirige a nosotros. Señorita Angélica, ¿qué se supone que está haciendo aquí? Eh, Cordelia, dijo la niña que parece llamarse Angélica, ¿qué hace tirada en el suelo? Y que le pasó a su ramo de flor. Ella no terminó su frase porque me vio debajo de Angélica. La mujer mayor, que parece llevar ropajes típicos de una sirvienta, libera un poco de tos antes de acercarse a Angélica y ayudarla a levantarse. Perdone las molestias, joven maestro, pero la señorita tiene un compromiso previo que atender. Y la necesitan urgentemente. Yo. Oh. Hum. Está bien. No tenía muchas palabras que decir. La sirvienta prácticamente tenía agarrada a Angélica del brazo. Con su permiso. Cordelia intentó llevarse a Angélica por la fuerza, pero ella se quitó el guante para tener unos segundos más conmigo. Eh, espera. Kou, ¿cómo te llamas? Ella pidió mi nombre. León, me llamo León. Le digo como si fuera una despedida, y con una sonrisa finalizo mis palabras. León, dijo Angélica antes de que Cordelia se la llevara lejos del balcón. Tan rápido como ella había llegado, fue igual de rápida su partida. Creo que ya llevo mucho tiempo aquí. Ok, mis amigos, con eso concluimos esta pequeña parte de la historia. Nos queda un resumen más, pero eso lo dejaremos para el día de mañana. Este prólogo ha sido bastante interesante y sin duda promete ser bastante buena la historia. Angélica y León finalmente se han encontrado, se han conocido, y a pesar de que no saben la identidad del otro, creo que esto tiene bastante potencial para transformarse en una grandiosa serie. Así que estaremos muy al pendiente de cuando Fabricio traiga más contenido. Como siempre, espero hayan disfrutado del resumen. De ser así, compártanlo con sus amigos en redes sociales. Recuerden que en la descripción de este video está el enlace a lo que viene siendo el fanfit de Fabricio, por si les gustan leerlo. Y también del grupo de Facebook de Otome Game Secaiwamo Latino. Así que no dejen de formar parte de esa grandiosa comunidad. Y así nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego amigos. ¡Gracias!